Muy enredados andamos en el barrio de los Bits. La red es el punto de encuentro, la columna vertebral, el escenario abierto que posibilita la propagación de las ideas. Y esa misma red nos viene exigiendo hace rato nuevas formas de vincularnos. A él seguro lo han visto por ahí hablando de fútbol o bien tarde en la noche en la televisión. Jaime es otra de esas arañitas que está tejiendo el ciberespacio. Y este es el Jaime Moreno de la red. En este momento no de que tuitee mucho, sino de que es Twitter la que elegí. Es arroba versión beta. Yo hago parte de esa estadística que dice que lo primero que uno hace es revisar el celular, revisar la red social, en este caso Twitter. Yo me levanto, cinco y media, a las cinco y cincuenta estoy mirando qué pasó por la noche. Y durante todo el día, cada momento muerto, estoy en internet. No soy, no digo que dependiente de internet, es como la necesidad de información a toda hora. ¿Y qué pasaría si arroba Jaime Moreno se desconectara de internet por 24 horas? Pues sí, este fue el reto que asumió nuestro personaje, no navegar por la nube durante mil cuatrocientos cuarenta minutos, o para ser más exactos, ochenta y seis mil cuatrocientos segundos. No soy siete, jueves, veintiséis de enero. A Jaime le entregamos una cámara para que registrara los momentos en que no tuvo acceso a la web. Y esto fue lo que sucedió. Bueno, ya llevó solo una hora y media sin internet y ya tengo aquí en el celular, os voy a mostrar, ya tengo seis correos que no puedo leer. Estuve con la cámara que me entregó versión beta, grabando algunos momentos, la hora del almuerzo, antes de dormir, lo que pensaba. Esto es más o menos lo que hace uno después de almorzar, sin internet, y sin tener un televisor cerca para ver las noticias. Esto hace uno. O sea, lo quise hacer honestamente, no abierto el correo. Ahora pueden ver que tengo veinticinco correo sin abrir. ¿Qué será? ¿Llamar urgente que se gane un crucero en no sé dónde? ¿Responder este correo? ¿Cualquier cosa puede pasar? Ya han pasado, no sé, cuatro, cinco, seis horas. Seis horas. La situación está grave, vean. Lo estoy pensando. No, mentira, no. Me hace mucha falta ese... Me hace falta abrir los correos. He escuchado mucho. Les voy a mostrar cuántos tengo pendientes sin abrir y quisiera saber de qué se tratan. Aló. Una interrupción que tuve por una llamada. Les iba a mostrar, ver, siendo las cinco de la tarde. ¿Cuántos correos tengo sin leer? Catorce nomás. Adiós aquí. Fue maluquito por la noche, porque es como la rutina de que me acuesto y miro, pues, como lo último que ha pasado en noticias, de la gente que ha escrito. versión beta. Qué noche tan triste la que me diste. Mentira, lo superé. Igual creo que el mundo no se acabó todavía. Es fundamental internet, no sólo por la época que estamos viendo, sino por la información ni para entender qué nos pasa. Entonces, no es sólo que un apagón uno renuncie al entretenimiento, sino que renuncias a la información, a saber qué está pasando. Un apagón tecnológico afectaría el desarrollo normal de las personas. Acepté la prueba de versión beta, 24 horas sin internet. No me enloquecí, no me deprimí. Fue difícil para cambiar algunas rutinas, pero vale la pena intentarlo. Cambiar cosas nuevas.